hola hola hermosuras como están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videito más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más desagrado y de igual manera los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videito nuevo en esta ocasión como pueden apreciar pues toca colaboración con 12 chicas 12 opciones y el tema de hoy es sobre tres perfumes tres fragancias que describiría en mi personalidad un tema bastante difícil que nos puso a pensar y pues ahí en la cajita de información les voy a estar dejando el link de mis hermosas chicas para que vayan y chequen sus opciones que ellas también traen y si vienen de sus canalitos pues bienvenidos sean y pues para no hacer el vídeo tan largo vamos a comenzar la primer fragancia que les voy a mostrar es gotitas de color que es de ruiz de la prada esta fragancia que miren está súper alegre súper divertida me gusta el diseño una forma de una gotita en color rosa mi favorito y la puntita en color blanco el toque de lo que viene siendo este el atomizador en color rosa me fascinó es súper divertida tiene una excelente salida hay es un aroma de verdad que me encanta tiene toques de lo que es canela y tiene notitas de caramelo también tiene vainilla que es una de las notas que me gustan mucho en las fragancias tiene la nota del jengibre tiene toque de manzana es un aroma la verdad que no es tan sofisticado pero si es alegre es divertido tiene un toque de seriedad no es empalagoso y así es como me siento yo siento que va con mi personalidad que no soy tan sofisticada soy algo alegre soy algo divertida y que tiene un punto de seriedad cuando tiene que ser seria así tal cual hermosuras por eso esta fragancia va como que con mi personalidad además de que el aroma es súper disfrutable me gusta mucho como fijan las notas en mi piel la verdad es que es una exquisitez de fragancia que la pueden sentir pues cítrica en su salida como un limón con azúcar así caramelizado y que tiene un toque pues de cierta manera un tanto ácido depende de cómo fije en su piel así me siento yo también puedo ser ácida puedo ser que no les caiga bien de acuerdo a cómo me traten y pues realmente siento que va con mi personalidad también yellow diamond que es una fragancia que me fascina que me encanta que es de estas fragancias que dentro de sus notas tiene limón amalfi tiene pera tiene naranjo africano es una fragancia que tiene la madera de gaya y que huele a limpio y que es una fragancia que la quieres o la odias y así tal cual hermosuras o me quieren o me odian no soy de las personas que como que entre que me cae bien y no me cae también o sea no yo siento que soy una persona que o me quieren o de plano no me quieren y pues realmente pues no hay problema con eso porque al final de cuentas no soy monedita de oros como dice la canción y pues es una fragancia que tiene un toque alegre divertido pero también tiene un punto de seriedad y así es como me considero yo que puedo ser muy alegre puede ser muy contenta puede echar relajo pero también soy seria cuando debo de ser seria y pues esta fragancia también me describe es un aroma que disfruto que me encanta y pues ya para terminar con la última porque es un vídeo súper cortito porque no se trata de las reseñas de esta de estos aromas para reseñas ahí les estaré dejando en la cajita de información el link para que vayan y vean pues más ampliamente sobre estas sobre estas notitas y como tercer fragancia esta de ros rus que es un bello 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 frasquito miren qué bonito está y pues tiene unas deliciosas notas florales frutales es la ros rus de este de paris hilton tiene toques de pétalos tiene notitas de papaya hay tiene toques de lichy de neroli tiene peonia la rosa que huele riquísimo es una fragancia jovial muy versátil aunque yo no soy tan joven pero así me siento me siento alegre me siento divertida tiene un toque este muy muy rico de lo que es la flor de la peonia es una fragancia muy veraniega muy primaveral es un aroma también este como les digo muy versátil y así me siento yo la verdad es que me adapto a cualquier tipo de cambio la verdad es que es un aroma que me gusta lo disfruto bastante que tiene unos toques ahí combinados desde lo exótico hasta lo común y así es como me siento yo tengo rasgos comunes tengo rasgos diferentes a las demás personas y por eso también esta fragancia siento que va con mi personalidad y las tres son una delicia me encantan estas fragancias déjenme saber en los comentarios si las conocen si les gustan o no les gustan y pues de antemano mil gracias por haber llegado hasta el final fue un vídeo súper cortito espero que les haya gustado no olviden dejarme su pulgarcito arriba ir y checar las opciones de mis hermosas y pues nos vemos hasta el próximo vídeo se me cuidan bye bye chau y y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!